Música Una pañera maldita de otoño Algo trágico asunto del Madrid Una viga cegada, un joven revolucionario Alcune a repudiar un acto totalitario Convocación en el barrio obrero Investitario será Colegalizado por la delegación Inconvocada por unos insectos No nos distendremos por nada en este mundo No apaciguaremos nuestra lucha carlos amigo No habrá pétol, no habrá olvido Brincaremos a los caídos Ese será siempre nuestro camino Ya llega la mañana y se rompa el silencio Despertará tu sueño de vuelta a un mundo enfermo Recordará las injusticias a los compañeros muertos Agribas de tus ojos por todos aquellos que cayeron ¡Gracias! 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 Es vuestra pensadilla Esta canción está dedicada para todas las víctimas de chasarsinos descelebrados Ya sean policiales, racismo, homofobia o marginalidad La especial para todos y todas que dieron su vida por la libertad En las calles o en el frente El mejor homenaje Continuar la lucha